¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, la Reina Leticia ha sufrido un accidente doméstico y ya han filtrado el parte médico cuánto tiempo va a estar de baja, bueno, de baja, realmente no va a estar de baja, cuánto tiempo va a estar mal, porque por lo visto ella va a seguir con sus actos oficiales, la agenda no se va a mover ni un ápice de lo que tenía previsto, pero eso sí, va a ir con un zapato rígido, cómodo, sin tacón y la seguimos viendo pues cojeando, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto tiene esto gravedad, porque hay que recordar que ella tiene un problema en el pie del año 2022, hace dos años, ese neuroma de Morton, que bueno, yo creo que esto también ha afectado el hecho de que no tuviera ya de por sí bien el pie, que se haya dado un golpe, se le haya caído algo encima, no se ha especificado el qué, pero sí sabemos, es más o menos el tiempo de recuperación, así que si os parece, vamos a ver esta última hora, mi gente, comenzamos. Así que si os parece, vamos a ver la última hora, cuánto tiempo estaría de baja la reina Leticia, bueno, baja, ya me entendéis, ¿no? Que no va a estar bien, aunque por lo visto va a seguir con su agenda. Zapatos rígidos, según informativos Telecinco y sin tacón, durante seis semanas el tratamiento de doña Leticia para curarse el dedo del pie, ya sabéis que esto es siempre, como dicen los médicos, ¿no? Está aproximado, ya luego, pues dependiendo de cómo vaya la recuperación y cómo vaya también ella no forzando el pie, pues puede ser más o puede ser algo menos, pero básicamente por ahí tiene que andar la cosa. La reina Leticia ha llegado este lunes al Teatro Real con una visible cojera, acudía con normalidad a un concierto organizado por la Fundación Princesa de Girona, sin embargo, sus molestias en el pie, sumadas a la enfermedad que padece en la misma zona del cuerpo, pero en este caso del pie izquierdo, han dificultado su movilidad hasta el punto de tener que dar explicaciones sobre su estado de salud. La reina ha explicado ante los medios que ha sufrido un doloroso accidente doméstico, se golpeó los dedos del pie con la pata de una mesa, por el que le han diagnosticado la fractura de la falange proximal del dedo central del pie derecho, y bueno, si os fijáis, el dedo central del pie derecho, lo que sería el dedo corazón, es uno de los dedos con los que tiene proximidad con ese neuroma de Morton, ¿no? Dicen que es entre el tercer y cuarto dedo, con lo cual, si os fijáis, da la casualidad que se habría dado un golpe justo donde ya de por sí tenía ese dolor, o sea, imaginaros lo que tiene que estar pasando, la cojera no es fruto de la casualidad. Bueno, la fractura ha requerido una radiografía, si bien el manual MSD para profesionales solo indica la necesidad de esta prueba cuando se sospecha lesión o afectación articular después del golpe o impacto recibido en los dedos del pie. Bien, según el testimonio de doña Leticia, se dio el golpe hace unos días y tras soportar fuertes dolores le hicieron una placa donde constataron que se había roto una de las falanges, no sabía que lo tenía roto, ha dicho en su declaración pública. Bueno, como entenderéis, claro, lo primero que hacían era, guau, ¿qué le pasa a doña Leticia? Cuando la veían cojear y con un zapato cómodo, era lo primero que llamó la atención, ¿no? Bueno, la verdad que mira, es un outfit que también estaba bastante bien y va arreglada, pero es que se lleva así, ir arreglado por arriba hasta que sea mujer o hombre y por debajo calzado cómodo. O sea, esa forma de vestir se lleva desde hace años y mira, si entra el neuroma más lo que tiene ahora mismo, yo que ya aprovecharía el tirón y estaba así durante bastante tiempo. Entiendo que según en qué recepción y en qué evento querrá ir más arreglada, pero oye, tiene un problema en el pie, tiene un problema en el pie. Bueno, las fracturas de los dedos del pie son muy dolorosas, un médico y cirujano del hospital universitario de Toledo ha explicado a Informativos Telecinco cuál es el protocolo a seguir cuando se produce una fractura de este tipo. Se tratan uniendo el dedo fracturado al que tiene al lado de forma que éste actúe como una férula y el dedo roto queda inmovilizado. Pues nada, eso, un dedo sirve un poquito de soporte, de ayuda. Van los dos unidos, el que está mal con uno de los que está al lado que está bien, para que sirva un poco de inmovilización y bueno, no sufra mayor desgaste, ¿no? El tratamiento dura alrededor de seis semanas y en cuanto a los actos públicos que la reina tenga previsto en su agenda durante este periodo, el doctor asegura que sí podrá caminar. La diferencia es que deberá llevar un zapato rígido y plano que le permita la buena recuperación del hueso fracturado, por eso aparecer en el acto con unas zapatillas planas de deporte que la acompañarán durante las próximas semanas o calzados similares, dice aquí. Evidentemente, algo plano y cómodo, ¿no? De hecho, si os fijáis en las imágenes, no lo tiene ni atado, o sea, está como suelto, no apretado. Según ha informado el osteópata Jesús Mata, también en una entrevista exclusiva para Informativo, pasará unos tres meses hasta que el dedo de la reina esté perfecto y pueda volver a ponerse los tacones a los que no estén acostumbrados. Afortunadamente, la lesión no ha sido en el pie izquierdo, en la que la reina ya sufre neuroma de muerto. Bueno, nos alegramos que por casualidad no haya sido ahí, ¿no? Un engrosamiento de los nervios del pie que causa dolor, picazón, ardor y o entumecimiento en los dedos afectados y que fue el motivo de que no pudiera levantarse en el beso a manos de los reyes de Países Bajos. Y bueno, con respecto a la jefa secretaria, también hay información, como sabéis, hace poco que se cambió, ahora sería María Ocaña de Madrid, que es la primera mujer que ocupa este puesto en Casa Real y la verdad que es raro porque después de varios años ya con el otro señor que tenía 63 años y que bueno, ya conocía la perfección, o sea, ya habían trabajado varios años, es raro que cuando ya le faltaba poco para, digamos, jubilarse, pues haya prescindido de él, ¿no? El concierto en el Teatro Real Emocionarte, según la revista Hola, que Doña Leticia ha presidido y en el que se han reunido más de una veintena de artistas emergentes comprometidos con la idea de transformar el mundo a través de la música, ha dejado imágenes únicas en este acto, la reina Leticia lucido, zapatillas deportivas. Bueno, además este acto que tanto está dando que hablar, también ha supuesto el estreno en una actividad pública de María Ocaña Madrid, la nueva jefa de la secretaría de Doña Leticia, la primera mujer que ostenta este puesto en la Casa Real y que ocupa y que acaba de tomar posesión en su cargo. Bueno, yo me alegro, ¿no?, de que haya mujeres que desempeñen este puesto, que en teoría pues siempre lo habían desempeñado hombres y yo me alegro que haya tomado esta decisión siempre y cuando al otro señor no lo haya despedido, ¿no? Que es que no sé lo que ha pasado con él, simplemente que se ha prescindido de él. No sé si se le ha reubicado o si se ha prescindido de él mediante despido. Bueno, a María Ocaña se la ha visto en un discreto segundo lugar, pero muy cerca de la reina. Se ha sentado en el patio de butaca, justo detrás de ella, junto al ayudante de campo y aunque ha intentado pasar lo más desapercibido posible, el interés de la jornada también ha recaído inevitablemente de ella a primeros de abril. Se supo que el Casa Real designaba por primera vez a una mujer al frente de la Secretaría de la Reina en la que sustituye a José Manuel Zuleta y Alejandro Duques de Abrantes, quien llevaba 10 años siendo una de las manos derechas de Doña Leticia. Esto es lo raro, porque bueno, si a ella lo hubieran puesto al principio de ser denominada reina, le ponen estos asistentes y meses después, un año después, bueno, ya ella se va ubicando. No está del todo conforme, pero es raro, ¿no? Que después de una década prescinda de ello para, bueno, cambiarla por una chica, que insisto, para mí estupendo que haya una chica por primera vez, ¿no? En un puesto así. Bueno, Caña tiene 51 años, un año menos que la reina, en Madrileña, y tomó posesión de su cargo a finales de abril, cuando fue nombrada en su nuevo puesto en licenciada en Derecho y Abogada del Estado desde junio de 2018 y hasta enero del 20. Fue subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el año 2020 y hasta este abril ha ejercido la jefatura de la Abogación del Estado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ha prestado su asesoramiento jurídico a diversas entidades del sector público, labor que ha compaginado con una importante experiencia en Consejo de Administración de Empresas Públicas. Ha sido potente ponente del Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales. Está casada y tiene tres hijos. Una vida bastante asentada por lo que vemos, ¿no? Este relevo dentro de la jefatura del Estado se suma a otros que se tienen previstos en varios departamentos, dependientes de su secretaría general, y que se refieren, además de a la jefatura de la Secretaría de la Reina, a la jefatura del Gabinete de Coordinación y Planificación y jefatura de Administración, Infraestructura y Servicio, cuyos responsables están al servicio de los Reyes de España desde hace más de tres décadas, colaborando de manera muy destacada en los procesos de renovación y modernización de la Casa de Su Majestad el Rey. Al final estos cambios entiendo que son para bien, para mejorar, para actualizar, para renovar un poquito la imagen tan antigua, ¿no? Y darle un poco de aire fresco a la Casa Real dentro de lo que es que la Casa Real tiene que tener una forma de mostrarse al público que no se puede cambiar mucho, pero bueno, dentro de lo que hay pues sí que alguna actualización debe de haber, ¿no? No puede ser que se hagan las cosas siempre como todo tan protocolario que se pierda un poco la naturalidad que la Reina Leticia suele intentar mostrar, ¿no? Como por ejemplo en el día de ayer, o sea, tiene esa cosita, esa naturalidad que con los periodistas pues habla como de tú a tú, ¿no? Y eso pues a la gente le gusta. O sea, de hecho el recibimiento, lo estuvimos viendo en el día de ayer, el recibimiento pues fue muy grato para ella, ¿no? Muchos aplausos, muchos piropos a la Reina Leticia. Mi gente, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.